Ahí está la estufa intacta como usted me la mandó, así la tengo, no la tengo nada de quemada, nada de sucia. ¿Por qué? Porque digo, Manalija, ¿cuánto le cuesta por ahí para que uno haga desperdicio las cosas aquí? Entonces, todo lo que usted me ha mandado, yo lo reservo demasiado, lo guardo. Porque yo sé de que a usted le cuesta. Y siempre le ha llevado mi corazón, hermana, y la he tenido en oración. Yo oro por usted y me acuerdo de noche y de día de usted. Yo le digo, Señor, ¿por qué Manalija me abandonó? Paciencia, mami. Pero mira, ahorita ya gracias a Dios, hermana Ligia, nuevamente. Yo se lo agradezco a hermana Ligia porque se haya acordado nuevamente de mi mami. Y ella siempre me ha preguntado, mi hija, no sabes nada de hermana Ligia. Y yo le digo, yo no, mami, no sé. Como en realidad yo solamente recibo órdenes de mis patrones. Yo no me gusta andar preguntando ni diciendo, mire, mi mamá dice, esto no me gusta, eso. Porque digo, yo van a decir, esta mujer, ¿qué trae? Entonces, gracias a Dios que usted se acordó, hermana Ligia, de ella nuevamente. Dios me la bendiga. Y también todas las personas que le han donado esta hermosa casa. No es solo hermana Ligia que ha donado con ellos. Hay muchos suscriptores más que le han apoyado y se los agradezco infinitamente, de todo corazón. Pero no es para que ustedes se sientan mal de que ella clama a hermana Ligia. Pero ella le agarró un gran afecto a hermana Ligia. Y le agradezco, hermana Ligia, por esta hermosa bendición que le mandó a ella. A veces ella pregunta, pero como les vuelvo a repetir, no sé ni qué decir. Porque igual yo no me gusta andar preguntando así. Así es, tío, muchísimas gracias por lo que ustedes hacen, el tiempo que ustedes también se utilizan para, se toman para venir a hacer estas entregas en todas las casas, en todos los hogares. Siempre yo les agradezco que Dios los mantenga sanos, con agilidad en el cuerpo, dijo, para poder seguir trabajando y bendiciones, hermana Ligia. Muchísimas gracias por lo que usted está haciendo con nosotros. Y créanme, lo que esto no lo hace nadie más, a como lo han hecho ustedes, que me han apoyado en todo lo que es la casa. Porque si no fueran por ustedes, ustedes digo porque son varios los que me han ayudado aquí en la casa. Y créanme, yo trato la manera de cuidar la casa de lo más que se pueda porque son trabajos todos, son gastos. Y no porque me lo regalaron, yo voy a andar haciendo desórdenes con la casa. No, bien arreglado, bien limpio, para que no se mire horrible lo que ustedes me han regalado. Y ustedes, miren que sí estimamos lo que ustedes nos han mandado. Muchísimas gracias, bendiciones. Que Dios le multiplique lo que usted ha hecho con nosotros aquí esta tarde, porque ni lo esperábamos nosotros. Y ya ni teníamos nada. Pero siempre igual, yo siempre he estado luchando. Ando buscando para la comida, ando buscando para las inyecciones, para ella. Y ahí vamos poco a poco, trabajando, siempre pidiéndole a Dios en el día de mañana. Aunque dicen que el día de mañana no se echen cuenta porque solamente Dios sabrá que va a hacer de uno. Pero somos seres humanos y nosotros por dicho lo tenemos que siempre le pedimos a Dios por el día de mañana. Entonces muchísimas bendiciones por todo lo que están haciendo ustedes con nosotros. Gracias, Lidia. Entonces vamos a entrevistar acá también. Así que a ver qué va a decir Corinita. Así le dicen, mire tío, Corinita le dicen. Pero será que nos parecemos pues tío. No, porque yo soy más bonita que usted. Ahí sí ya me pegó. Ahí sí me pegó. Como usted dijo que es la más guapa del jabalí. ¿Ves? Y ya hoy sí tío. Hoy sí me llovió. Para que vea que no es la única guapa del jabalí. Ya somos dos entonces. Pero yo me quedé chiquita tío. Mejor me me agacho, ¿no? Bueno, sí, mi hija quiere agradecer por lo que le trajeron a sus abuelos ahí. Pues muchas gracias. Hermana Ligia. Hermana Ligia. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé de qué hora va a ver el video, dijo. Yo le agradezco por la ayuda que le mandó a mis abuelos. Muy agradecido. Que Dios la bendiga y que todo lo que toque en sus manos que sea multiplicado. Y que muchas bendiciones, que derrame muchas bendiciones Jesucristo. A como dijo, quien vive Jesucristo a su nombre, gloria, y su pueblo, victoria. Así es. Así es. Bueno, entonces yo quería pasar de esto a otro punto. Y que tiene con mucho insosiego a las personas. Que tiene aquello de decir, este, Lilian debe de estudiar. Lilian debe de seguir a la mamá. Lilian debe de estar, este, muy activa. Pero ahora vamos a aclarar esto. Y me gustaría de que mi hija me diga a mí. Si lo que le voy a preguntar. Si sí es cierto o es mentira. Porque hay muchas personas que están diciendo. De que usted nomás venimos de Estados Unidos. Que saber que le pasó algo en el camino. Que por eso usted se vino para acá. Entonces explíquele que si yo la cuidé o no la cuidé en el camino. ¿Cómo me porté yo con usted en el camino misma? Pues en primer lugar en el camino nos fue todo bien. Aunque algo duro porque nos deportaron. Entonces fue un golpe para nosotros. Porque teníamos un sueño. Teníamos un sueño llegar allá. Y ponerme yo a estudiar y me iba a trabajar. Y teníamos un sueño. Pero como nos deportaron. Nos tuvimos que venir otra vez. Pero todo bien. Todo bien en el camino. O sea, cuando ya. O sea, yo le decía a mi hija. Tápese los ojos. No vea nada. Usted me hacía caso. Yo le decía. Mire mi hija. Ahorita yo no quiero que usted vea nada. Tápense los ojos. Porque yo cargaba a mis dos hijas. Muchas personas dicen. Corina. Es una traumada. Es cierto. Estoy traumada por todo lo que yo vi en el camino. Y yo incluso. Yo agarraba a mis dos hijas. Y decía a mis hijas. Caminemos. Incluso. ¿En qué parte nos quedaban los Lilian? En hoteles. O en. Desplayos. ¿En qué nos quedaban los nosotros? En potreros. Nos quedábamos durmiendo. Incluso hasta garrapatas se nos prendieron en ese lugar. Fue muy duro para nosotros. Pasar ese camino. Ahora vamos a ir al siguiente punto. Dijo. Ella no se vino para acá con mis papás. Porque ella no pasó. Porque no pasamos. O porque ella se haya puesto rebelde. Sí hubo un rato que ella se puso rebelde. Y dijo este. Que tuvo un muchachito que ella se enamoró un tiempo en el camino. Pero gracias a Dios ella ya lo superó. Y ya ahorita se le olvidó ese niño. Y se puso como en berrinches. Y a la hora se vino para acá. Yo la iba a venir a traer y me la iba a llevar a la casa. Pero al ver la situación de mi mamá. De que está bien mala. Que ella no aguanta. Ella sí. Ella la jala. La jala para acá. La jala para allá. Entonces ella ha sido algo muy servicial. Porque si lo ven ahí está mi papi. Mi papi se le hinchan los pies. Y los dos ya no aguantan. Lastimosamente ellos no tienen hijos más. Sino que solamente yo. Entonces ya como ella es la mayorcita. Entonces ella lo que ha hecho es venirlos a apoyar. Yo le digo yo. Mija. Yo me voy a ir a trabajar. Usted quédese con ellos. Y muchas personas dicen que porque ella no estudia. Y yo le digo yo. A ella que estudie. Y yo fui a hablar al colegio. A referente lo de ella. Hace más de 20 días atrás. Fui a hablar. Entonces me dijeron en el colegio. Que sí le pueden seguir dando clases. Pero a mí me va a tocar que pagar. Este un poquito más. Porque las clases para ellas. Van a ser virtuales. Significa de que. Ella no se va a mover de casa. Sino que ella tiene que. Hacer sus tareas por medio de línea. Y como le digo yo. Que le eche ganas al estudio. Porque ella es muy bonita. Un día eso le va a servir a ella para bien. Y como le digo yo. Muchos me criticaron cuando ella anduvo vendiendo. Sí ella lo hizo. Porque a ella le encanta el negocio. A ella le gusta muchísimo el negocio. Pero. Ella aquí está presente. Y yo le he dicho. Mija no salga a las calles sola. No me ande solita. Porque a mí me da miedo. Y cualquier cosa. Yo me la topo en el camino. Porque de aquí donde ellos están viviendo. Tienen que pasar enfrente de mí. Para poder salir. Entonces yo allá me la paro. Y si yo estoy allá. Y le digo. Bueno mija. ¿A dónde va? Voy a ir ahí a la tienda. Entonces yo estoy checándola a ella. No la estoy dejando sola. Ella no está deseando nada. Gracias a Dios. Pobremente. Pero ahí vamos nosotros.